Oración a la Asunción de la Virgen María. Al cielo vas, Señora, allá te reciben con alegre canto. Oh, quien pudiera ahora, asirse a tu manto, para subir contigo al monte santo. Que si con clara vista mira las tristes almas de este suelo, con propiedad no vista la subirás de vuelo, como perfecta piedra y man al cielo. Amén. Nuestra Señora de la Asunción ruega por nosotros.